El proyecto para la realización del Parque La Paz en Llano Verde se encuentra en la etapa contractual con una inversión de 11 mil millones de pesos para el beneficio de cerca de 500 mil caleños que viven en el oriente de la ciudad de Cali. El secretario de Vivienda del Valle habló sobre los avances que han alcanzado para la realización de este centro recreativo. Ya se inició el proceso contractual, estamos a puertas de dejar los pliegos en definitivos, una vez se surta este proceso pues tendremos a nuestro contratista para cumplir este sueño de los caleños. El secretario jurado también puntualizó en la intervención que le estarán realizando a este espacio pensado en la recreación de toda la comunidad donde se ejecutarán obras de espacio público y equipamiento deportivo. Una intervención en el Parque Llano Verde en el cual se estarán ejecutando obras de espacio público, equipamiento deportivo y aprovechamiento del tiempo libre para el beneficio de esta comunidad. Además, el parque contará con un salón múltiple con cubierta, cancha sintética para el fútbol, cancha múltiple, juegos infantiles y un salón en el coliseo de combate para que la población caleña pueda realizar actividad física con mayor frecuencia y seguridad.